El Cuchicheo de la Gente Mis amigos acechaban mi traspié A ver si se deja seducir y lo abatiremos Lo agarraremos y nos vengaremos de él Pero el Señor está conmigo Como un fuerte soldado Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno Que no se olvidará Señor de los ejércitos Que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón Que yo vea la venganza que tomas de ellos Porque a ti encomendé mi causa Canten al Señor, alaben al Señor Que libró la vida del pobre De manos de los impíos Que me escuche tu gran bondad Señor Por ti he aguantado afrentas La vergüenza cubría mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí Que me escuche tu gran bondad Señor Pero mi oración se dirige a ti Dios mío El día de tu favor que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Respóndeme Señor con la bondad de tu gracia Por tu gran compasión vuélveme hacia ti Que me escuche tu gran bondad Señor Miradlo los humildes y alegraos Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escucha a sus pobres No desprecie a sus cautivos Alábenlo el cielo y la tierra Las aguas y cuanto huyen en ellas Que me escuche tu gran bondad Señor Hermanos Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Porque todos pecaron Pero aunque antes de la ley había pecado en el mundo El pecado no se imputaba porque no había ley Pues a pesar de eso La muerte reinó desde Adán hasta Moisés Incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán Que era figura del que había de venir Sin embargo no hay proporción entre la culpa y el don Si por la culpa de uno murieron todos Mucho más Gracias a un solo hombre Jesucristo La benevolencia y el don de Dios Desbordaron sobre todos En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles No tengan miedo a los hombres porque Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto Ni oculto que no haya de saberse Lo que yo os digo en la oscuridad Decidlo a la luz Y lo que oís al oído Proclamadlo desde terrados Y no temáis a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Temeda a aquel que puede perder Tanto el alma como el cuerpo en el jena ¿No se venden dos gorriones por una moneda de poco valor? Pues ni uno caerá en tierra sin consentimiento de vuestro padre Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados Así que no temáis Vosotros valéis más que muchos gorriones Todo aquel que se declare por mí ante los hombres Yo también me declararé por él ante mi padre en los cielos Pero a quien me niegue ante los hombres Lo negaré ante mi padre en los cielos ¡Gracias!